Llora mi corazón después de aquel pecado de habernos engañado sin ninguna razón, tú lo hiciste por gusto y yo me quise vengar y ciego por los celos de la misma manera y yo te quise pagar por Dios lo habíamos jurado, hablarnos la verdad y rompimos la promesa que pecado mortal, si supe que fallabas mejor era terminar sin repetir la escena de este pecado mortal sin repetir la escena de este pecado mortal Llora mi corazón después de aquel pecado de habernos engañado sin ninguna razón, tú lo hiciste por gusto y yo me quise vengar y ciego por los celos de la misma manera y yo te quise pagar por Dios habíamos jurado, hablarnos la verdad y rompimos la promesa que pecado mortal, si supe que fallabas mejor era terminar sin repetir la escena de este pecado mortal sin repetir la escena de este pecado mortal